Se saluda a los compadres, se saluda a los Sandoval, redoble de tambores. Ernestina, por favor, el resultado. Muchas gracias, que esté muy bien. Que suenen más fuertes esos redobles, aguacate. Estamos a segundos de conocer el nombre de quién. Se va, serán los Sandoval o serán los compadres. ¿Quién acompaña en el camino? Ana Posta. ¿Quién acompaña en este camino? A Tachidi. ¿Los Sandoval o los compadres? El tercer expulsado. Del gran desafío, por decisión del público. Desde ya le decimos gracias por haber participado. Gracias por haber aceptado también la nominación de sus propios compañeros participantes. dejan esta noche. El gran desafío son, mil gracias para los Sandoval. Siguen en competencia los compadres. Felicidades a los compadres. Felicidades a todo el resto de los participantes que avanzó esta noche. Que obtuvo un buen comentario, una buena crítica de parte de los jueces. Y que obtuvo también el favor y el beneficio.